¡Suscríbete al canal! Es un gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Las gradas de Maracaná están bañadas de color, como de costumbre. Ya tenemos la alineación. El técnico se ha decantado por cinco jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta. Ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Se hace con ella! ¡Esto huele a contraataque! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Abre el juego a las bandas! ¡La controla y tiene espacio! ¡Grandísimo control! ¡Ya estoy viendo el disparo! ¡Quiere subir el ritmo! ¡Esas no se perdonan! ¡Ocasión clara! ¡Esa ha sido la primera ocasión del partido! Hombre, se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad que no lo hizo bien. ¡La juegan en corto! ¡Llega la ocasión! ¡Se ha ido por poco! Se ha ido por muy poquito, es muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecha. ¡Rafiña! ¡Muy bien aprovechada esa banda derecha! ¡¿En qué acabará esto?! ¡Pelea codo con codo contra su marcador! ¡Se fue a córner! ¡No se complica! ¡Prefieres jugar en largo! ¡Filipe Luis! ¡El Flamingo trata de crear juego! ¡Gersho! ¡Rafiña! ¡Gersho! ¡Filipe Luis! ¡El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta! ¡Gersho! ¡Prepára el disparo! ¡Paradón espectacular! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. ¡A ver ese disparo! ¡A ver ese disparo! ¡Busca el disparo! ¡Demasiado lejos! ¡Filipe Luis! ¿Quién mueva el disparo? La mandan fuera de peligro Vaya, casi saca petróleo de ese fallo Balón arriba Y vuelven a tenerlo A ver ese remate Por poco, solo los milímetros Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo Pero bueno Rafinha El Flamengo trata de buscar esa chispa Gerson Está mirando la portería ¿Se va a atrever? Tremenda intervención del portero Rafinha La jugada que se está marcando por la derecha Promete Parece que sale de esa Se coloca bien para el corte La pone en busca de un rematador La manda arriba Supera la defensa por alto Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Filipe Luis Marcha todo trapo por la izquierda El Flamengo Ha salido con mucha fuerza en estos primeros minutos Ambos equipos Buscan el modo de sorprender al rival Parece que estamos en una primera fase de tanteo Eso es muy habitual en fútbol Con la que ninguno de los dos equipos quiere asumir demasiados riesgos Hasta que se asienten en el campo El Flamengo Tiene la posesión Pero le falta profundidad El juego cambia de banda El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? Quiere jugarla rápido hacia adelante Balón largo del portero Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo El Flamengo Aún no ha disparado a puerta Rafinha Está explotando ese carril derecho Recibe el balón en una buena posición La pone dentro del área Una lección de juego combinativo Y vuelta a empezar Vaya, no había nadie que enviar esa pelota ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada La pelota salió Y es saque lateral Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Balón para arriba Y consigue esa falta ¡Rafinha! Intenta filtrar la pelota Ha conseguido despejar la bola ¡La intercepta! Un despeje providencial Busca una buena jugada Será saque lateral No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo Y bajar a defender Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera, capacidad de sacrificio Y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suele pasarse por alto este tipo de cualidades Pero son importantísimas Retrasan el balón Y vuelven a empezar Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Está claro que hay una falta de ritmo alarmante En cuanto al nivel de pases ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡La defensa puede respirar tranquila! Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival Le da dos frutos al final Un gran esfuerzo Felipe Luis ¡Ahí va el centro! ¡Ahí va el centro! ¡Ahí va el centro! Corre con el balón por la derecha Veamos lo que hace con él Hay un defensa desmarcado en la banda ¡Perfecta esa entrada! Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Optan por retrasar esa pelota Decide mandarla hacia adelante El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro La ocasión no era mala Le ha faltado conectar con su compañero Por ahí no tiene nada que hacer, nada El Flamingo trata Y le hacen falta Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín Busca una buena jugada La pelota encuentra bien a su destinatario Han atajado el peligro Minuto 28 de partido La juega hacia la derecha Centro a la olla Será saque de esquina Juegan esa pelota en corto ¡Qué calidad! Tiene subir el ritmo La falta ha sido clara Patagon Risa Yonara Baby Se hace con ella Quiere demostrar que aparte de marcar goles Las estrellas deben trabajar para el equipo Los equipos suelen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas ¡Qué gui! ¡Busca el disparo! Avanza por el centro ¡Filipe Luis! Intenta colar el balón Tiene zafarse de la defensa ¡No hay forma de avanzar! ¡Qué buen balón adelante! El balón salió por la línea de fondo Rafinha ¡Balón templado! ¡No hay forma de avanzar! La verdad es que no le he pegado con mucha precisión ¡Gran juego de toque! ¡Busca alguien que se ofrezca! ¡Busca alguien que se ofrezca! ¡Se han puesto a su rival! Busca una buena jugada Filipe Luis ¡Balón para Vitinho! Pase a la banda izquierda Ahí va un balón en largo ¡Ha cortado el envío! ¡Busca! Esto será saque de lateral ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Vuelven a recuperarla! ¡Consigue salir! Un lance muy digno De los que hacen que ver fútbol Merezca la pena Gerson Rafinha ¡Y sigue avanzando! ¡Qué habilidad! Retrasa el balón para volver a empezar Pero ahora no hay goles de ningún remata ¡Balón en largo! ¡Busca una buena jugada! Solo quedan cinco minutos de la primera parte Mete el pie Y se lleva la pelota ¡Consigue esa falta! ¡Busca una buena jugada! 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 Hombre, con la cantidad de jugadores que había en el área Dar un pase así Podría haber hecho mucho más Seguro que se están lamentando Rafinha Realiza una incursión por la derecha Qué buen corte Estuvo listo y evitó el peligro Decide mandarla hacia adelante No, está perdiendo la pelea No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero Balón para arriba Prefiere jugar el balón en largo Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Vio el pase que además era muy claro Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas Filipe Luis Esa es falta El árbitro decide no sancionarlo con Carpulina Lo podría haber hecho perfectamente El arquero atrapa la pelota El arquero atrapa la pelota Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol El Flamengo ha apretado a fondo en los últimos minutos Para intentar irse al vestuario con ventaja No les ha dado resultados Vale, vale Pero como siguen haciendo ocasiones con tanta...